¡Mierda! ¿Qué estoy haciendo? No hay forma de que pueda anotar ahora Necesito reconstruir mis ideas Para encontrar una nueva pieza y poder anotar Amigo, en serio se crea un delantero Oye, Bachira, ¿cómo es que eres tan bueno regateando? Bueno, mi pequeño egoísta, solo seguí regateando Regateo en todas partes Y aunque no tuviera amigos, regateaba solo ¿Tú no tenías amigos? Sí, pero seguí regateando todo el tiempo en mi habitación Incluso regateaba dormido Pero luego conocí al monstruo Regateé con él en todas partes Frente a la gente, en la ducha, inclusive en la cama Creo que me están llamando por allá Y nunca dejé de regatear Regateo en todas partes Regatearé sobre ti, Zaggy Sobre tu familia Sobre todos ustedes Maldición ¡Estoy ardo de ese maldito ne- ¡Mierda! ¡Acabo de venirme! ¡Mis pechos están tan duros como rocas! ¡Haré un hat-trick para que todos se corran! Terminemos con esto cuanto antes De acuerdo Parece que aprendiste a usar tus ojos en el campo Pero no lo suficiente Muy fácil No tan rápido Bastardo número uno ¿Qué carajos les pasa a sus ojos? Parece que se fumaron tres porros Creo que voy a vomitar Vayan a drogar a otro lado Por culpa de ustedes piensan que somos gay ¿Entonces si le parto a su madre seré el mejor del mundo? Si tan solo no estuviera lesionado Podría llegar ¡Mierda! Esos ojos de delantero llenos de determinación Son tan sexys Me prende demasiado ¡Me da igual! Si mi pierna se vuelve a desgarrar ¡Que así sea! Si, mi pierna está bien ¡Mi pierna! No hay forma de que pueda anotar ¡Imposible! ¡Buen gol Nagi! Eso fue asombroso Eres el mejor jugador de todos Y nadie se compara a ti Y tus sexys habili...